Pilar Pellicer fue una de las actrices más destacadas que participó en las décadas de los 60s y 70s en México. Ganó un Ariel en la categoría de la mejor actriz de cuadro en 1975 por la mítica película La Choca. Fue hermana de la también actriz Pina Pellicer, la cual se quitaría la vida por una decepción amorosa causada por el actor estadounidense Marlon Brando. Fue víctima de una terrible enfermedad la cual hasta la fecha sigue cobrando vidas. Antes de comenzar los invito a que se suscriban, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre completo es María del Pilar Pellicer López de Yergo. Nace en la Ciudad de México un 12 de febrero de 1938. Su padre fue un famoso abogado de nombre César Pellicer. Su tío es el famoso poeta Carlos Pellicer el cual siempre la alentó para que incursionara en el séptimo arte. Siendo aún muy joven estudia danza contemporánea. También ingresó en la Universidad Nacional Autónoma de México donde cursó la carrera de filosofía. Posteriormente se da cuenta que la actuación era su pasión. Situación que la lleva a ingresar al Instituto Nacional de las Bellas Artes también tomó clases con el famoso maestro Sekizan. Junto con su hermana Pina fueron de las alumnas más destacadas. Poco tiempo después haría su debut en la película El Vendedor de Muñecas 1955. Su personalidad y belleza le valió para que en 1959 la invitaran a participar en la mítica película Nazarini 1959. Cabe hacer mención que también estudió actuación en Francia donde permanece un aproximado de seis años pues consideró que su carrera la podía desarrollar en el extranjero. Sin embargo no fue así pues se da cuenta que el cine mexicano estaba teniendo cambios drásticos en sus temáticas. Por otro lado ya comenzaba el tan criticado cine de ficheras. Tuvo en su haber más de 40 películas entre las que destacan Pedro Páramo 1968, Las Visitaciones del Diablo también 1968, Por qué Nací Mujer 1970 entre otras. Trabajó en el cine estadounidense haciendo pequeños papeles. También incursionó en las telenovelas y algunos programas de entretenimiento. En la parte privada y personal podemos decir que se casó en una sola ocasión con el famoso escultor de la época James McAuliffe, con el cual procrea una hija de nombre Ariadne Pellicer. Se dice que el matrimonio se llevó mal pues el escultor tenía fama de mujeriego. Aproximadamente esta unión duró 15 años. Fue de las pocas actrices que se mantuvo vigente por varias décadas. Sin embargo, esta última enfermedad que asoló a la humanidad le arrebató la vida de manera cruel ya que su capacidad respiratoria comenzó a fallar. Incluso ya no llegó a utilizar un respirador pues un paro cardíaco. Acabó con su vida un 16 de mayo de 2020. Muchas gracias y hasta la próxima. Chocomil y una dieta balanceada ayudan a hacer verdaderos panteras, activos, con fibra, porque las vitaminas, minerales y proteínas de Chocomilk te ayudan a ser fuerte, audaz y valiente.